¿Qué quieres hacer ahora que ya te graduaste? ¡Elujea! ¡No, mentira, mentira! ¡No, no! Ah, no, eso no tocaron ustedes. Allá vino así. Ya acabaron muchachos, a ver. ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! Si hay sangre. ¡Pégate más, apégate más! ¡Pégate más! Es un granito. ¡Mira, ahí está la sangre! ¡Hola! Perdidos, ¿cómo están? ¡Hola, amigos! ¿Cómo van? ¡Buenas noches! Espero que estén muy bien. Esta noche... ¿Cómo han estado? ¿Cómo que no me escuchan, mamá? Vergas, ahorita los reviso. Mi líder lo extrañé. Yo también te extrañé, André. Gracias, de verdad. Riv Yamil, bájale. Ya me vas a meter excusas. Pero es verdad, pues... ¿Trabajo? Sí, oye, yo trabajo. Que no crean, yo también tengo un trabajo. Tengo que hacer cosas en redes. Si no, me toca, pues no. Es parte de ser creador de contenido. Mi líder, ponga menos 18. Y la verdad que... La verdad que este capítulo sí es menos 18. Pilas que yo sé que en algún punto nos pasamos de la raya y estamos tratando de purgar un poco este canal. Y el día de hoy es parte de... Porque tenemos hoy un capítulo Kids. Así lo vamos a llamar, Kids. A ver, entonces yo iba por la casa de Kelvin. Iba a... El circo. Ya me sonó, ya. Ya vi dinero. Charito Kids. El reemplazo de Kelvin. También estamos buscando ese. Va a ser el siguiente. Los discípulos de Kelvin. Los discípulos de... Los kelvincitos. Marlukins. Los Marlu Kids. Marlu Kids. Claro, no. Marlu Kids. Bueno, el punto es que iba a la casa de Kelvin. Y yo encontré. Encontré oro, amigos. Oro. Oro. Alcé una piedra y salieron seis niños haciendo cosas diversas. Y vi a unos jóvenes. Que me gusta mucho que los jóvenes de ahora tengan ese... No, no. No me gustan los jóvenes. Me gusta... Gordo, por favor. Lo va a ver Don Kitsch. Chidos awards, verás. Ahí nos jodimos. A ver. Me gusta mucho que los jóvenes de ahora emprendan. Sí, he visto. De tazos. Padel. Padel los jueves. La cuestión es que encontré unos jóvenes que estaban realizando el viejo arte. El bello arte de la peluquería. Así era, ¿no? ¿O cómo se llama ahora? Barbershop. Barbershop. Así que yo vi talento, amigos. Y dije... Los voy a traer a stream. Los voy a traer aquí para que corten cabello. Sí, claro que sí, amigos. En vivo. Así para que ustedes vean. ¿Ves? La isla de Michael... Michael Einstein. Hola, soy Pablo. Ahí viene. Soy Tyron. Soy Unicua. Sí, boneticemos. Y yo... Con ustedes. A ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta. Espérense. ¿Cómo se llama? Johan y Yang. Qué bendición. No es por nada. Mi líder, si fuéramos conocidos y te encuentras un billete lleno de caca, ¿hay uno roto cuál me das el lleno de caca o el roto? Eh... Yo creo... El roto. El roto, pues. Ja, ja, ja. Obvio, no te va a dar el lleno de... No, el lleno de caca, pues. Pues yo me quedo con el roto. Déjate preguntar vergas, Alex. Porfa, compórtate. Están niños. Hoy es Marlu Kids. Por favor. Johan y Yang. Yo sí confiaría mi cabello a Johan y Yang. En unos seis años, tal vez, ¿no? Ja, ja. Ya que cojan experiencia hoy. Ahora sí, amigos. Con ustedes, Johan y Yang. Los niños. Los Marlu Kids. Ja, ja. Ahí viene. Pase, chicos, Pase. Ahí viene. Esos son mis niños. Paraná. Buenas noches mi líder. Ya era hora que se reporte porque peor que novia fea nos tiene solo cuando necesita remojar el bizcocho. Noa busca cara de zorro. Y en segundo lugar, como que ahora la explotación infantil se llama agarrar a dos niños y llevarles a que le hagan el pelo al HDP de Kelvin, cara de zorro, cara de zorro, PSDT, ya hacía falta mi líder, cara de zorro, cara de zorro. Y los niños, dice. Oye, aguanta, yo también me estoy sorprendiendo de algo. A ver, Kelvinía, Kelvinbot, Kelvinbot, me gusta ese nombre, Kelvinbot. Oye, Kelvinbot, yo cuando fui a tu barrio, yo vi niños cortando cabello. ¿Y estos niños? ¿Cómo que hacen la pubertad? Así, ¿no? De la nada, se pegó un estirón, ¿no? ¡Qué bendición! Es avergable bien, mi líder, si uno se ve que ya tiene un guagua por ahí botado y tres pensiones alimenticias. ¿Esa VRG confirme mi líder y los niños? Ja, 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 si esos niños ya culean más que mi Kelvin. Oye, ve, copótate, ve, mamá, de hecho son jóvenes, ¿no? Ay, Dios. Amigo, yo siento que aquí todo va a salir muy bien o muy mal. Kelvinbot. Así estamos, ¿no? ¿A qué hora aparecen los niños? Ellos son, de verdad. Oye, pero sí me queda la duda. Ustedes estaban cortando el cabello ese día que los tope ahí, ¿no? Ellos eran, oye, crecieron rapidísimo, como crecen en ese barrio. Oye, ese barrio los cría dos años, los bota a la calle y los regresa. Pero a ver. Allá la lógica importa y el Wimmy no agarra los bote. No existe la red, papi, no existe. La física no existe en esa zona, amigo. ¿A qué hora empiezan a rapear? Bueno, entonces tú dijiste para ya no estarme cortando el cabello yo, para no irme a hacer gastar, gastar, gastar. Me compro la máquina y me hago yo. ¿Tienes la máquina aquí? Ya la trae. Amigos, aprendan eso, es querer superarse en la vida. Diecisiete añitos nomás. Ahí está. A ver, a ver. Mira. Inalámbrica. Inalámbrica. ¿Qué merda? Oye. Oye, ¿cuánto les valió esto de aquí? Es una pastillera. ¿Cien? ¿Cien dólares? O sea, las dos también, ¿no? ¿Quién nos sacan cien dólares? Bueno, no les pregunto, ya. Yo creo que sí, amigo. Amigos, cien dólares, ¿vale? Oye, es caro, es caro. ¿Qué creen que es barato? Dice, cortadera de pelo, dice. Cien latas, amigos. Súbelo el volumen. Ya les apego un poco más a aquellos muchachos. ¡Qué bendición! Este canal ya se debería llamar Marluquén Trionfir. Bueno, a ver, entonces, catorce años, barcelonista y primer curso. Tú, Jan. Yo, a ver, diecisiete años. Diecisiete años, ya me gradué. ¿Ah, ya te graduaste? Sí. Claro, que a los diecisiete uno ya sale del colegio, ¿no? Sí. Pepa, ¿qué quieres hacer ahora que ya te graduaste? Pelu, ¿qué? No, no, no. O sí. Aguanta. Esos crucetas hasta ya se han de haber comido las mismas peladas y hasta los grílicos dos paros. Oye, Confortes, es un joven. Confortes, es un joven. Es un amigo del canal. Mi líder le va a aplicar la de Luisa Espinosa a los pelados. Oye, la primera que esta sociedad está avanzada. Quiero que hoy demuestren su talento, muchachos, ¿ya? ¿Cuántas veces han cortado pelo? Seis niños. ¿Seis niños? Voy, seis niños. ¿Y tú? ¿Tú le asistes o también le haces? También, más o menos. Es que es un aprendiz. O sea, tú aprendes y eres el aprendiz del aprendiz. Sí, exacto. Ah. Él me está enseñando ahí. Ok, ok. Qué bendito. Estoy en serio. Mi líder, qué pena que no está Calvin, él necesita un corte de cabello. Aprendiendo recién ese día. Seis niños, amigos. Seis niños, seis niños. Seis niños, seis niños. Tú, fuerte, fuerte. ¿En cuántos cortes de cabello crees que ya lo harías bien? Claro, ¿en qué número de cortes de cabello tú ya coges el golpe? ¿Tú ya crees que estás bien? Aquí corte de pelo. Pero depende del corte de pelo. ¿Cuál es tu especialidad? Así es, hombre. Así es. ¿Y cuál más? ¿Y ese? ¿Y el que es aquí, el bajadito? El corte es normal. Así es, suave, suave, es normal. Ah, ok. Los lados. Uy, chica, Jordan. ¿Tu preferido, gordo? Quiero que el que venga lo traen... Lo traen como que... ¿Va? ¿Ya está listo? Ya está listo. Ven acá, hablando fuerte. Mi líder y el niño Marluquín, ¿dónde anda? Bien, amigos. El primer cliente. También lo encontré. Espera, espera. Más la gama. Esta, vea. Acérquense, muchachos. Acérquense, sin miedo. Ah, soy... Soy el... Soy el don't die. Soy don't die. Soy... Lo voy a hacer cantar. Tengo tres para hacer cantar. Chicos. Atienden. Chuta, está jodido, amigos. Dice, dice niño, niño, niño. ¿Cuál niño? ¿Paul? A ver, ¿cómo te llamabas? Alan. Alan. Alan, escúchame. Elige uno. Porque, espera. Si eliges él, el otro le asiste. Si eliges él, él le asiste. Así que, termina cortándote los dos. Como sea. Pero, ¿cuál quieres que tenga el liderazgo ahí? El mayor. El mayor. El mayor. Ya, ya te... Nada te caches. A ver, ¿qué quieres que te hagan? Lo muestro. Claro. Trajo foto. Trajo foto. Eso sí es, amigos. ¿Ya? Ya. Ahí. ¿Por qué chucha? O sea, ¿qué quieres? ¿De ahí quieres eso? Ah, tú eres tú, ¿no es tú? Sí. O sea, le traes tu propia foto. Ya. ¿Y quieres que te hagan como te veías antes? Claro. Ok. ¿Muchachos? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Sí? ¿El Kobe o el Tapper? Oye, qué tiro esos nombres. ¿Qué pides? Yo, el Cristiano Ronaldo. Chucha. ¿Y dónde quedaron mis cortes de Cristiano Ronaldo, del CR7? El de... John Cena. Déjame el de John Cena. Hágame. Amigos, el... 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 ¿Cómo es el Tapper? Tapper. Tapper. Tapper y el Kobe, amigos. Cobren primeros. Eh, claro. ¿Cómo es que estás? Dices que uno cobra. No estás practicando. Primer semana, verdad. Eso lleva diciendo desde la anterior semana. Sigue con su semana gratis desde la anterior semana. ¿Pero cuánto ya crees que vale un corte así ya? Yo pagaba cuatro dólares. Pagábamos cuatro dólares. Ah, ok. Íbamos los dos y ya. Ah, ¿los cuatro por los dos o cuatro cada uno? No, no. Cada uno. Cada uno. Ah, y ahí fue cuando decidieron emprendernos. Que bien son, muchachos. El búddo. ¿Ah? El búddo. El búddo. Claro, es que ahora los cortes son caros, ¿no? Ya no es tan barato. Kelvin, ¿cuánto pagas por un... Perdón, Kelvin Bot? ¿Cuánto pagas por un corte? Yo... Tú, ahora. Ahora, ahora. La verdad. No vengas con huevas que pagas lo mismo que los niños. ¿Cuánto dólares? Cuatro. Muchachos, ¿qué música pueden leer en su barrio? Para que vean mejor en su corte. Para que... ¿Tú crees que se vea... Ah, no, no importa que no vean. A ver, muchachos. No, siempre va a haber luz. Ya estamos acostumbrados. Ya, yo sé que hay como... Ve, ve, ahí está. Toma, Jordan. Aprende. A ver. Música. Espera. ¿Qué canción, muchachos, para cortar cabello que les inspire? No vale el teclado, gordo. Ya, ya, ya. Ah, ya no vale. No, mira. No creo, gordo. De calle, de calle, de calle. ¿Cuál, cuál? Pero dame un nombre. Salud y vida. Mira, ya, ya. All school. A ver, a ver, ponle ahí. Bien, oye, all school. Así es. Salud y vida. Pilas, mijos, esos gustos musicales de mi peluquero. Ah, ¿sí, eh? A ver, a ver. Esos son los... Sí, esos son los... Ya. Joven de 19 años muere por un corte de pelo. Muere, dice. Mira, ¿qué hay que hacer para morir por un corte de pelo? Pero bueno, a ver. Pasa, Alan. ¿Cómo te vas, Alan? Alan. Fuerte, fuerte. ¿Cuántos cortan pelo? Oye, obvio. Bueno, cortan pelo en la peluquería. O sea, tú llegas a la peluquería donde ves claramente que están cortando pelo. Y pregunto. Y ya te sientas. Y no preguntas cuánto cuesta. No, es... No se preguntan. Es que es gratis. A lo que sea. Solo se confía y ya. Lo que sea, dice. Ay, Dios mío. Se dice taper, no tupper. Ya, pues, muchachos. No sabes qué es exigente. Son niños. Son niños. Ahí está, mire. Ya le pusieron. Ah, déjame ver el corte. Déjale ver el corte. ¿Qué te va a hacer? Y Jordan, prepárate que tú vas después. ¿Qué? Déjalo que... Con él ya son siete niños. Ay, pero sí. ¿Cómo echarme corto? Ya con siete niños ya te puedes cortar. Arruinado todo, ¿ya? Oye, sí lo hizo. Apegate, apegate más, apegate más. Pregúntele a aquel Bimbot cuáles chicas le gustan más. Las chicas congo o las combo. Las cara de zorro, cara de zorro, cara de zorro. ¿Las congo o las combo? Las. A ver, mira para allá. Sí, ya está. Ya, ya está. Oye, ¿está recto o lo...? Está recto. Cuatro dólares. Cuatro dólares. Ya, dale. Dale, yo solo quiero que lo siga. Por favor, chicos, no me hagan quedar mal, verán. La última vez que un niño hizo quedar mal a un influencer, desapareció. Oye, qué increíble técnica. Son los niños de ahora. Sí, amigos, así son los niños de ahora. Esos son los que valen la pena. No que sí, me da ansiedad. Ñaño. Mira acá la cámara, papi. Pero ¿cuántas veces te ha dado ansiedad? Nunca. Esa es. ¿A ti? ¿Nunca? ¿Qué es eso? Esos son niños de verdad. No que me da ansiedad. Aquí está, ¿qué es eso? ¿Cuál es? Ahí estamos, muchachos. No interrumpan mucho, por favor, mijos. Oye, pero tienes que preguntarle algo de la vida. Pues el peluquero conversa. Es que después me la concentro. ¿Cómo te vas a hacer? Trabajé en silencio. Miren el cepillo diente del peluquero. Miren nada más, amigos. Así debe ser verse. ¿Ah, sí tienen? ¿Pero esto para qué? ¿Para qué sirve? Es para conducir, ya. Ir viendo lo que quieran. ¿Pripea los pelos? Ya, sí. Que suda, amigos. Que locura, dice. Luz, dice. No, déjenlo. Déjenlo que desarrolle. Déjenlo ahí. Aparte del proceso, que vea el corte y cómo va a quedar. ¿No tiene un espejo? Ah, ¿quiere ir viendo? A ver, a ver. Mira, mira. Pero aquí la luz. Aparte. Sí, sí, sí. Yo cuando me corté el cabello. Mentir por convivir. A ver, Digo, hazle conversa. Hazle conversa. Tienes que hacerle conversa. ¿Cómo va con la familia, bro? ¿Tienes novia? Algo. Hazle conversa, mano. Esa conversa, Yaño. Esa conversa, no. ¿Qué tal? Oye. Sí, sí, sí. Ya, ya está. Ya hizo. Sí, amigos. A más detalle el corte, cómo va quedando. Yo lo veo increíble, la verdad. Muy bien. Yo creo que la otra patilla le haga el asistente. ¿Sí o qué? No. Oye, no. Oye, ¿y cuando no esté el jefe? Imagínate el jefe dice, yaña, confirma, me voy un rato. Ya vengo. Ya vengo. Llegan clientes. ¿Qué haces? Comir, ven, chicos. ¿Quieren que el asistente haga? ¿El asistente haga la otra patilla? ¿Qué es lo que me preguntas al cliente, bro? Marico, ¿en cuánto te desocupas? 1, 4K viendo unos niños cortar cabello. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. La sangre parte del proceso. Aguanta, que chuchas. ¿Qué chuchas? No, no, es que pasa el alcohol. Acérquete, acérquete. Ven, ven, ven más acá. No, no, es que pasa el alcohol. Acérquete más, acérquete más. No, no, falta el alcohol. ¿Por qué chucha y sangre? No, no, es que parte del proceso. Sí, ya está, ya está. Era una estinilla, ¿no? Era una estinilla que venía. Alcohol, alcohol. Alcohol. No, es que ponga el final, ¿no? ¡Qué bendición! Estreamer de variedad. Papi, los más ricos del mundo. Póngale. Aguanta. La sangre le... Al final, al final. No, no, no. Porque no le caigan los... Ah, está bien, está bien. Pues no tenía nada. Es que no tenía nada. No tenía nada. Y le sigue limiando con el cepillo. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, oye, sí. ¿Tú lo, Lola? No. Sí, ya. Ah, ya, ya. Ya, ya. Buidón, buidón. No, no sé qué. Te ves, pues te ves. Oye, no, no voy a cortar a la papi. Te quedó bien, ¿no? Yo le veo bien. O sea, es lo que querías, ¿no? Mil líderes ya le va a dejar sin oreja. Amigos, si bien, por eso hay que aprender a decir no. En la vida hay que saber decir no. No, que sí, 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 sí. El ser introvertido no es tan bueno. Dice, pintan uñas. No, aún no. Eso no, ¿verdad? No, eso no. ¿Cómo va a preguntar eso? No. Dice, me gusta la sangre. Dice, córtele, córtele. ¿Será que a mí me arrimen el huevo? Ah, oye, tienes que sellarle un poco la arrimada. Por lo menos, no de eso, sino de rodillas o algo, ¿no? Mis hijos han de ser ingenieros. Mis hijos. A ver, el sueño. No, no. Está rascándose la panza con una cava, loco. Yo valoro tanto que alguien quiera superarse en la vida como sea, loco. Tú a los 14 años, ni la paja te ha sido bien. Si quieres cortar el cabello. ¿Podemos ver cómo va ese lado? ¿Podemos? No, ya me voy. Verga. No, no, mañana, mañana. Amigos, de verdad, si a ellos no les va bien en el fútbol, yo les ayudo con un localcito. ¿Hacen en Palermo? ¿Palermo? ¿Sí? ¿Sí hacen Palermo? Sí, de nuevo. Sí, también. Chicos, Palermo también estamos haciendo. Todo corte, todo corte. Todo corte, amigos. Palermo, cerquillo. Cerquillo. ¿Cuál más hay? Lo pongo, pongo. Ponguito. Mi líder, tengo una pregunta a Omar. ¿Cuál es la manera correcta para desplumarle con gileto con agua caliente? No sé, Omar responde. Todo bien, excelente. A ver. ¿Hacen queratina, dice? A ver. Como pueden ver, ya se le está secando un poco la sangre. Apenas se le termina de secar, le limpiamos. No se preocupen. El corte aún no acaba. 1.7 espectadores y mi chael se hace la barba. Sí, eso prometí. Pero si hacen barba, ¿verdad? Sí. Qué bendición. Ese men es el típico pan a peros de varilla que todos tenemos. Yo solo, papi, yo solo, yo recuerdo a una persona que llegó a este stream y no sabía decir no. Aparte del bro, ¿no? El mago. El mago. ¿Se acuerdan del mago? El mago nunca dijo un no. Y los niños están haciendo el consejo. A ver, a ver, a ver. Oye, sin sangre, güey. Esa técnica. ¿La ves al otro lado? Insano. ¿Está bien? Sí, güey. Un poquito de agua, un poquito de agua. Un poquito de agua para sacarle. Los ojos llorosos. Acaba el corte. Gracias. ¿Por qué mi pedido no llega? Mi pedido. ¿Cómo? Ahí llegué. Porque ahí tenía, ahorita tenía más pelo. A ver, a ver. A ver, a ver. Miren, miren, amigos. El antes y el después, por favor, chicos. Para, 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 subir el reel. Ahí tenemos. El líder y el cambio. Ya viene, muchachos. Espérense, aún acaba. Después, antes. Se supone que son, que están cortándote el cabello y no le has dicho que te bailes salsa choque. Muchachos, ¿saben bailar salsa choque? Bueno. ¿Así sabe? Ya está. Mira, si mi peluquero no sabe bailar salsa choque, me voy. Dale, dale. Ahí va. Es que es niño aún. Espérense que crezca. Espérense. Oye, sí le metes. Sí le metes. Sí le metes. Sí le metes. A ver. Ve acá, Kendri. Sigue, dice. Bien, Año. Sí, sí le metes. La verdad que has bailado mejor que nosotros en como 62 veces que hemos bailado. Dice, bien esa peluqueda. Concha le echamos. No, no. Concha le echamos, no. Oye. A ver, cuando, cuando. No, no, eso también. Qué bendición. A ver, no se lo tocaron ustedes. Allá vino así. Mi líder era de invitar al fondo para peluquero. ¿Qué se fue, joven? A ver, ya tenía. Mira para un lado. Mira para el lado. A ver, mira para el lado derecho. A ver, solo para ver. Yo sí le veo bien. Sí, yo. Para otro lado, a ver. Para otro lado. Sí, güey. Sí, 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 sí. No le pongo a esa canción, güey. Ay, bien peluquero. A ver, muchachos. A ver, vamos a demostrar que creo que sí eres más alto que yo. No quiero demostrar algo que me avergüence después. Pero lo voy a demostrar. A ver. A tú no. Este no, mira. Uy, sí. Pero tiene 14 años, ¿verdad? Ah, pero es que ahora crece, no sé qué le dan de comer, güey. A ver, ñaño, ven acá. Uy, este hijo de puto, ¿qué comen ahora? Mira, están enormes. Uy, sus manes miden como dos metros. No caben ni la pubertad. Uy, sus manes no llegan ni la pubertad aún. Dos metros miden cada uno. Tú un metro noventa y tú un metro ochenta y dos, ¿no? Que se alimentan como hormona y crecimiento. Confirme, mi líder, que los barberos digan cinco jugadores de la trick que se les vengan a la boca. No. El cliente mejor. ¿Cómo pita mi máximo líder? ¿Cómo pita mi...? No, ¿cómo pita mi máximo líder? A ver, ya quedamos con que ese juego ya lo sé, ya aprendí, ya no caigo. Tiene técnica, ¿eh? Para hacer su séptimo corte, yo le veo muy bien. El octavo, imagínense cuando llega el corte número 100. Cuando llega el corte número 100, muchachos, vuelven, ¿ya? Ya he experimentado, dice 1.7 espectadores y Michelle se hace la barba. Así ya saben, muchachos. Aún hemos llegado. No llegamos, no hay barba. Les iba a dar la intimidad de mi barba, güey. Que solo han hecho barba niños, dice. A ver. El cliente, ¿dónde, verga, vine a meter? Peluquero concentrado no da confianza. Tien, güey, estás muy concentrado. Uy, oye. Oye, ¿qué te hiciste, bro? Uy, 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 te ves mejor, güey. Te juro, papi, te ves mejor. No te mentiría, te juro que no te mentiría. Sí. Yo lo veo, güey. Yo lo veo bien, güey. Vamos. Lo hicieron, amigos. Amigos, lo hicieron. Le cambió todo, dice. Kevin Bot, apruebe este corte. Le cambió la nacionalidad, amigos. Peluchito quedó, dice. Peluchito, peluchito. Pero se va rapidísimo, güey. Ni se despide. Pero ven, despidete, despidete ahí. Ahí sí. Chao, gente. Chao. Increíble, la verdad. Ya sé quién es. Recomendado el corte. Recomendado el corte. Ahora viene el siguiente, Jordan. Siguiente satisfecho. Muchachos, ya van ocho ya. Ocho. Ya han cortado ocho cabezas. Ahora viene el siguiente, el Jordan. Maldito, Kevin, ¿por qué te fuiste? Kelvin Bot. Me rompaba. Sí. ¿De qué te fijas? Se va corriendo. El papel higiénico sí hay. ¿Por qué está, papi? Eso es solo... Claro. Pero bájenle un poco para que se note, porque si no, no se va a notar. Ya saben, mijo, si no llegamos a 1.7, no hay barba. Peluquen a Mila. Jóvenes, adolescentes de 16 años. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, hagan el mew. ¿Eh? ¡Uy! Sí, sí, sale. ¿Qué le hiciste eso? En mi época. Se acaban la puta el que hacía eso. En nuestros tiempos... Era bullying. No se querían arreglar la mandíbula, sino la nariz, papi. Ah, sí, sí, sí. Eso era bullying en mis tiempos, amigos. Yo quiero conocer a Chawin, loco. Yo, de palabra que... Con Chawin me quiero contar cabello. ¡Bendición! El peluquero sabía cosas. No, no sabía nada, bebé, verga. Pero bueno, la cuestión es que sí, a mí me escribió, loco. Y... ¿Tú sí te acuerdas? Sí, sí. ¿Sí sabes quién hablo? Sí, sí, la Chawin. No, no, yo digo... La que corta pelo. La que... Esa manga cogido... ¿Se quiere ir a cortar ahí? ¿Dónde Chawin? En Chone. Por supuesto que sí. Es que la van besa ahora, bebé. Ah. La van besa. ¿Qué? ¿Eh? Pero hay gente que te arrima el huevo. Ah, bueno. Es corte el cabello, papi, por favor. Beso o arrimada. ¿Ah? Beso o arrimada. El Chawin sí te mete la besa. Confirma, Leiber, para ir a verte y que nos lleves a que nos cortes la Chawin. Pobre Jordan. La sangre. ¿Y la sangre? No, bebé. Es que ya eres el nueve ya. Ya, ya no hay sangre ya. A partir del ocho, hasta el ocho sangraron. Uy, te están metiendo navajas. ¿Estás consciente de eso? Yo confío en los barreros. Bien, muchachos. Confío en el proceso, bebé. Estás metiéndole navajas. Que le haga el diseño... El diseño de autor, dice. Uy, confirma. Uy, el diseño de autor. Confirma con la navaja. Ok, ponle la firma, ponle tu letra. La J. ¡Qué bendición! Presente unas empalmeñas, mi líder, por favor. Quisiera que me toque una del 2002. Yo también quiero que me hagan dibujar. A ver, son lindas las del empalme. No vi una, loco. La verdad es que llegué al empalme y no vi una mujer. Solo viste una. Solo vi señoras, loco. La pena. ¿Puestos de costo? Señoras y señoras y señoras. Muévete más lento. ¿Cuál es esta? Ay, mami. Yo te voy a hacer mover. Ay, mami. Ay, mami. Arríbaselo, arríbaselo. Oye, pero ese era cuando el barbero tenía la máquina con el cable, ¿no? Ahorita es que hay inalámbrica y te daba las 10 vueltas que ahora lo tenías por aquí así. Y te seguía cortando. Y te rastoraban con espuma. Y te ponían espuma full. El que hacía así, la mezcla para el jabón. Escucha que dije, métele, métele más alcohol, métele más alcohol. Trálelo luego, apriétale, apriétale. Chicos, me siento débil, no sé por qué. Me hubo borroso. Ahí estamos, ahí estamos. Ya está celado. Ya acabaron, muchachos. A ver. Oye, sí, sí. Mira, mira, mira. Déjame la sangre. Oye, sí hay sangre. Pégate más, apégate más. Sí, sí. Tiene un granito, creo que es un granito. Mira, ahí está la sangre. Si no, para llegar recto, mira así de perfil. Sí hay sangre. Está chévere. Oye, oye, oye. Espalda, espalda. ¿Qué es esto? Ah, el otro lado es igual. Ah, ya, ya. Si cortan bien, es lo que yo dije desde que los vi, amigos. Yo desde el día que los vi en esa calle ahí con luz de linterna, imagínense. Yo dije, estos muchachos tienen talento, papis. Debe ir a ver cómo se dan puñete ya también. Sí, estaba viendo, sí vi. Estaban dando su vida puñete. ¿Por qué se dan? ¿Por qué? Deporte. Deporte, bien, el deporte. Bien, el deporte, cabello, peluqueo. Bol, el fútbol también los he visto jugar ahí. Qué lindo, perdiste. Hágale las cejas, sí. Yo creo que esas cejas también hay que igualar. Oye, ¿no era blanco eso? La sangre. Pero el cepillo no es para limpiar la sangre, hombre. Bota ese cepillo ya. Ahí está. ¿Cuál sale? ¿Cómo quito el anuncio de lentes de la derecha acá? Este mamá, verga, soy yo. Posiblemente el domingo lunes lanzamos el anuncio del show con Brandon. Lunes más seguro. Estén pendientes, verán que esa huevada va a hacer. ¡Pa, pa, pa, pa! Se acaba rapidito. Y se pierde la oportunidad de ver el maldito show. La maldita comedia que vamos a disfrutar ese día. Chagüí, yo sí le veo a Chagüí con pinta de 2.50. No, no, sé el valor que me diga, va a tener 50. Yo estoy seguro que es 3.50, 2.50, 1.50. Nada de 3, nada de 2. 2.50. ¿Quieres gel o agua, joven? Ese es el corte de mi barrio. Termina en 50. Mi líder, ¿por qué está hinchado el Jordan? Es del corte. El gran angular que tú estás en tu teléfono. Jordan ya parece Cell en explosión. Este es, ¿no? No lo muevas. Aguanta, aguanta. ¿Cómo es? Paralelismo cinematográfico. Cuídate mucho, Gohan. Cuídate mucho, Gohan. Ahí sí, ya está. Cuídate, Gohan. ¡Ya está! Ya está. A ver. Puedo ir a la cara porque aquí se va el corte. Patitón, ¿dí sabes? A ver, a ver, del otro lado. El corte. Oye, sí te quedó bacán. Te quedó arrechisisísimo. ¿El otro lado? Aguanta, aguanta. Mucho, mucho, mucho. Uy, este lado está increíble. ¡Wow! Oye, sí. Vengan mis clientes. Ya, ya. Vengan mis clientes para que muestren el corte. Muchachos. A ver. Yo creo que como buen chambeador me limpian el kiosco. Miren, hay puro pelo. Son los cortes de ahora, ¿no? Papi, a mí me cortaban el pelo. Yo llegaba con así. Ahí. Y el piso era así. ¡Bum! De pelo, loco. Puros este. Pero mira cómo se cortan ahora, a ver. Tres pelitos. Ya, bueno, muchachos. ¿Cómo vengo? No, faltas tú. Ah, ¿qué? No hemos llegado al 1.7. Si la gente no llega, no hay. Esos son los clientes del día de hoy. Se van felices con su nuevo corte. Los tupper fate que se han hecho y el mullet. ¿Cuál es el mullet? ¿Cuál es el mullet? A ver, alce la mano el mullet. ¿Cuál es el mullet? Ahora, ¿cuál es el tupper fate? Los sacrificados. A ver, muchachos. Apárenme la luz. Ahora sí, ya creo que ya podemos vernos. Oh, ya. Es que sin luz ha sido que se ve más bacán, meh. ¿Sí o qué? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estuvo? Todo bien. Ya son nueve, diez cortes llevan los muchachos. Anotan. En un papel tienen que ser anotados diez. Con palitos y hasta cinco palitos. Bien, muchachos, de verdad. Aquí está la juventud. Vemos al cliente. A ver, pon un poquito más para acá para que entren todos. Qué increíble, muchachos. ¡Wow! Está el de atrás. Dice, oye, ¿y dónde se hicieron ese corte? ¡Uy, qué genial! ¡Wow! Full mensajes de apoyo veo. Full, ¡wow! Seis niños, dos adultos. No, muchachos. Muy bien. ¿Qué puedes decirle a los muchachos que te cortaron el cabello hoy? Bien. O sea, se hicieron bien, pero... Falta por ahí. Falta, les falta. No, no, sí está bien, pero para lo que cobran está bien. Para gratis está bien, ¿no? Parte del proceso. Está bien, parte del proceso. No, no, no te preocupes. La sangre... Es como agüita. Eso, faltó. ¿A qué falta? La saliva. ¿Jordan? Yo, desde mi inicio, confío a los amigos. Tienen talento para esto. Muchachos, de verdad. Quiero agradecerles el día de hoy que hayan llegado aquí a Steam. Que nos hayan compartido un poco de su talento. Del arte. Del arte de cortar cabello. La barba, no hay barba. A ver, si se portan bacán, le hacemos la barba. Yo quiero dejarme unos días más. Yo puedo bajármela toda y que me hagan un diseño chévere ellos. Pero si se portan chévere ustedes, no de otra. Muchachos, ya saben el consejo. No al alcohol. No a las drogas. Sean muchachos sanos, como siempre han sido. No como estas que los están viendo ahorita. Lleno de borrachos. Y sigan metiéndole ganas, de verdad. Yo prometo que si a ustedes no les va bien en lo que quieran hacer. Si no les va bien la vida. Les prometo que les ayudaría a ponerse una peluquería. Pero ya que lleven mínimo unos 40 cortes. Mínimo. Mínimo, ¿no? Confirmado. Confirmado. Con foto del corte. No se preocupe, yo de arriba voy a estar. Van, ñaño. Ahorita se fueron tres. Ñaño, ni sabes. Llegaron unos chapas. Se cortaron ahí. Miren, el día que ustedes corten cabello a un policía, ya están en otros niveles. En otras ligas. Cuando ya le corten el cabello ahí, yo ya sé que han madurado. Ya, ella es mi novia, dicen ahí. Oye, por fin una guapa. Pero bueno, muchachos. Ella es una señorita. Salúdenla, por favor, sean caballerosos. Eso siempre que nazcan. Que viene el verdadero stream. Ahora sí, chicos. Ahora sí. ¿Quién quiere besar el 91? Es broma, es broma. No, hoy día de Marlu Kids. ¿No que ya te ibas a dormir, mi amor? Memer, oye, Memer. Ah, pero la tiene de frente. Me cagué. Memer. ¿Sí lo viste, Memer? Sí. ¿En quién es tu amigo, no? Sí. ¿Te dijo algo? No. No te dijo nada. Se escapaba. ¡Oye, Memer! Se fue. Memer, mamá, mamá. Bien, estás haciendo tal cual lo que inculcamos aquí en este canal. Mi gente, nos vamos así nomás. No se pudo el chocolateo. Los muchachos ya tienen mañana colegio. Tienen escuela. Y eso. ¿Y tú, ñaño? ¿Algo que decir a la gente? Yo. Que sigan al canal. Gracias, ñaño. Gracias. Y que donen. Y que donen. Qué lindo, papi. Qué lindo. ¿Ya habías visto antes el programa? Sí. Qué bacán. Con razón. No te enojaste tanto. Cuídense mucho, guapos. Nos vemos en el próximo Steam. Ya tengo que ir a dejar a estos muchachos a sus dulces hogares porque ya es tarde. Cuídense bastante. Y hasta pronto. Y nos despedimos con... En la que estaba. En la que chucha. ¡Hasta luego!